Hola, buenas noches. Este es mi primer video en gases de estudio, en el cual veremos gases para unas Yankee parro de motor. Bueno, podemos ver que en la etapa inicial no hay ninguna acción. A seguir de la etapa inicial hay una transición I0, la cual se presenta al pulsador de marcha. Con la transición I0 pasa a la etapa 2, en la cual hay una acción que es activar al motor. Cuando sale de la etapa 2, hay una transición I1, la cual se presenta al pulsador de paro. I1 está negado porque normalmente para el pulsador de paro se utilizan pulsadores normalmente sellados. Cuando se cumple la transición I1, vuelve a la etapa inicial, en la cual no hay ninguna acción y el motor se para. Y esa es la secuencia que sirve de gas. Bueno, veremos la simulación. ¿Cómo podemos apreciar? Hortes en la etapa inicial, donde no se ha activado nada. Estos son los iconos para la simulación. DI se presenta a las entradas digitales. DI se presenta a las salidas digitales. Meccionaremos I1 porque es un pulsador nuevamente cerrado, el cual se utilizará para un pulsador de paro. Al activar I0, que se sienta a pulsador de marcha, podemos apreciar que pasa a la etapa 2, el cual activa Q0, el cual se presenta al motor. Y el motor está activado. Para que el motor se pare, tiene que cumplir la transición I1. El motor llegará a la etapa inicial, no hay ninguna acción, y el motor se para. Podríamos anunciar, hicimos cumplir la transición I1. Y el motor se para. Otra vez la simulación. Si cumple la transición I0, el motor se activa. Si cumple la transición I1, el motor se para. Y esa es la secuencia que sí le hace. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete!